Para que los agricultores de Colombia tengan información relevante del sector en internet, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural implementó la iniciativa de la Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario, Agronet, que al día de hoy tiene en promedio 14 mil accesos mensuales. Vamos a seguir avanzando en esta dirección para que cada vez las decisiones de sembrar, de cosechar, de vender, de abonar, todo esté vinculado con informaciones de mercado que puedan ir conociendo en línea y de primera mano los agricultores. La meta es seguir incrementando el número de accesos mensuales, ya que el objetivo inicial era de 12 mil registros. También, a través del portal de Agronet, se desarrolla la iniciativa Alfabetización en Servicios TIC, la cual capacita digitalmente a usuarios del sector. Ya hay 2 mil 400 personas formadas, de 10 mil que se esperan capacitar durante este año. El mismo servicio, pero a través de teléfonos celulares, es desarrollado en la iniciativa CeluagroNet, que en este momento tiene 8 mil productores inscritos. La meta es 450 mil registrados en 2014. Hoy en día, los campesinos colombianos son unos grandes usuarios del celular. Y entonces, informaciones que puedan recibir ellos a través del celular, les son muy útiles para su toma de decisiones. La misma dinámica informativa por celular y de capacitación, se está desarrollando por parte del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro. La misma iniciativa, Servicios Móviles Finagro, se encuentra en diseño, y ya tiene 40 mil productores inscritos. La iniciativa, Capacitación Virtual, Portal Finagro, ha formado a más de 1.600 productores a través de las universidades de La Sabana y Externado. La meta es 2.500 en 2011. Finagro es el gran proveedor de crédito al sector agropecuario. Tiene un banco de datos muy importante, de celulares, de todos los que descuentan los créditos allí. Por último, pero no menos importante, está la iniciativa del Sistema Nacional de Información e Identificación del Ganado Bovino, Sinigán, que busca mejorar la trazabilidad de la cadena productiva bovina. La iniciativa ha superado las expectativas planteadas, ya que lleva 460 mil cabezas de ganado trazadas en 2011, de 270 propuestas inicialmente.